Como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, quiero hoy formular una denuncia sobre lo que está ocurriendo en el parque de nuestra cancha polideportiva. La cancha del Barrio La Esperanza, la polideportiva, junto con el parque del Barrio Jerusalén y la cancha Contraeco, fueron priorizados como sitios para poder mitigar o hacer acciones o intervenciones por parte de la policía y de las autoridades en cuanto tiene que ver al consumo de sustancias alucinógenas de los jóvenes. Hoy vemos que el aumento de los jóvenes en este sitio hacen que están consumiendo mucho más que antes. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que está aumentando los casos de robos y atracos en nuestro barrio. Queremos llamar la atención a quienes correspondan, a las autoridades, a la alcaldía distrital, a que de la mano con la Junta de Acción Comunal podamos hacer algo. Entendemos que hay una sola patrulla motorizada para 38 barrios en la Comuna 5 y que eso realmente impide que se vean los resultados que la comunidad espera ver en cada uno de nuestros barrios. Así que de parte de la Junta de Acción Comunal de Barrio La Esperanza estamos dispuestos a colaborar para que esta situación de los jóvenes consumidores que hay en nuestros barrios ojalá se pueda ir mitigando y que podamos hacer algo por esta población.